Para mí celebrar en paz implica alegrarnos, reunirnos en familia, disfrutar la fiesta del fútbol sin molestar a nuestros vecinos, sin consumir alcohol en exceso, promoviendo la convivencia, la alegría y la unidad como familias, como comunidad, sin afectar los derechos de los demás, sin afectar la convivencia de nuestro entorno. Gracias por ver el video.